existe en Venezuela. Es una situación bastante grave que lleva muchísimo tiempo, pero que se ha agudizado mucho en los últimos meses, incluso semanas. Hay familias, sobre todo en las zonas más necesitadas de Caracas, que llevan con acceso limitado al agua por meses. Aún así, las zonas de clase media, clase media alta, el razonamiento de agua se ha agudizado mucho en los últimos meses. Por ejemplo, antes veíamos agua quizás dos, tres horas al día, luego se fue reduciendo una hora, hora, media hora, ahora hasta casi 20 minutos de agua al día. Es una situación que se ha amparado muchísimo en la ciudad de Caracas y en la mayoría del país. Bien, ¿y de qué forma se está militarizando el recurso del agua en Venezuela? Cuéntanos. Pues desde el mes de mayo, siete importantes puntos de acceso de agua en Caracas fueron tomados por militares y policías. También ellos tomaron total control sobre los camiones de cisternas de aguas públicos y privados. Extraoficialmente, lo que nos comentan los conductores de estos camiones es que los soldados y los policías secuestran sus camiones, es decir, que ellos toman totalmente control y les dicen a dónde tienen que llevar el camión ese día, por supuesto, sin ninguna expectativa de pago a cambio. Bien, pues finalmente, Patti, cuéntanos qué consecuencias en términos de salud puede tener esta crisis para los venezolanos. Es una situación que puede tener consecuencias muy graves en términos de salud y de higiene. Por ejemplo, un reciente estudio de Caracas reporta que alrededor, solo el 26% de las familias en Venezuela tienen acceso continuo a agua sana, agua lo suficientemente buena para usar para cepiarse los dientes o tomar un baño, ¿no? Una de las expertas con las que hablamos, Susana Raffali, nos comenta que el agua es aún más importante que la comida en términos nutricionales, sobre todo por el efecto que puede tener agua contaminada, sobre el sistema digestivo y de empeorar la malnutrición con enfermedades. Por otra parte, tenemos el efecto, la consecuencia de que las familias mantengan recipientes de aguas en sus casas, que es la multiplicación de insectos, que a su vez multiplican casos de enfermedades como dengue o zika. Bien, pues sin duda una situación más de gravedad por allá en Venezuela. Muchas gracias por el informe, Pati Laya, muy buenas tardes.